¡Suscríbete al canal! ¡Escucha bien mi amor! ¡Es un lugar donde yo sé que la música gusta de la música ranchera y que este 12, 13 y 14 nos van a estar acompañando! Y de repente de tres años para acá me dijo, mami, quiero cantar ranchero, quiero cantar como tú y yo dije, ¿cómo? Y de repente empezó a hacer falsetes y empezó muy entonadita a cantar. Y yo dije, wow, esta niña, claro que sí. Y ahora la traigo de arriba para abajo conmigo. La verdad es que hemos tenido muy bonita respuesta del público, sobre todo con ustedes, ¿no? Con el público de Estados Unidos. ¿Y qué mensaje le tienes a nuestra audiencia de aquí de Telemundo, Arizona? ¡Ay, pues que les mando un beso enorme! ¡Que sigan apoyando la música de mariachi! ¡Que me vayan a ver este 12, 13 y 14 de abril! Voy a estar en el Orpheum, voy a estar ahí cantando con la sinfónica de Phoenix, con mi mariachi, va a haber cambios de vestuario, en los lugares donde nos hemos presentado. Porque este show únicamente lo tengo para la Unión Americana. Esto no lo presento en México ni en ninguna otra parte, es para ustedes. Y he estado acompañada de las mejores sinfónicas en Nueva York, en Atlanta, ahora en Phoenix, que voy que la mejor sinfónica. Así que ojalá que nos acompañen. Sé que todavía hay boletos el día 12. El 13 y el 14 ya están por llenarse, pero la gente que quiera asistir, cualquiera de los tres días, serán bienvenidos. Y yo sé que se van a llevar un gran sabor de boca, llevándoles un pedacito de México a todos ustedes. Y bueno, pues ojalá que ella toque esas canciones tan icónicas, se aviente una serenata huasteca y por supuesto todas esas canciones que son tradicionales. Y a mí me encanta realmente la combinación, como decía Aida Cuevas, una combinación del mariachi con la sinfónica, como lo hacía muchas veces Juan Gabriel. La verdad es que es una cosa que queda espectacular musicalmente hablando. Bueno, hay que aprovechar entonces porque llega a nuestro valle ya este fin de semana.